Buenas noches a todas y a todos. La hora es grande, la hora es grave. Gracias, pueblo de Chile, por... Gracias por haber ido a votar. Gracias. Es un momento... La hora es grande, pero también la hora es grave. El pueblo ha hablado. Nosotros llegamos a último minuto a esta elección que no estaba hecha para nosotros. Tuvimos que competir contra viento y marea, ganar juicios. Y aquí estuvimos, ofreciendo una fuerza confiable de cambio. Nuestro combate. Mi combate es una nueva constitución, un nuevo Chile. Y hoy ha pasado a segunda vuelta, elegido por el pueblo de Chile, quien no cree en el nuevo Chile. Ha ganado la elección una persona que cree que la nueva constitución es un desastre. Ha ganado José Antonio Kast la primera vuelta. Quiero decir que el momento es grande y es grave. Quiero decir con serenidad que asumimos que la batalla de las ideas continúa. Que desde ahora en adelante, también, el pueblo de Chile ha elegido para enfrentar a la extrema derecha a Gabriel Boric. Y usted, diputado, tiene ahora el desafío de darle gobernabilidad a Chile, de construir la unidad. Si usted no une, perderá. Si usted no une, perderemos. Si usted no une, si sigue intransigente, usted le dará la razón al extremismo de derecha. Anuncio que nosotros, evidentemente, llamamos a una gran coalición para enfrentar a la extrema derecha. Lo escuché recién, la extrema derecha ya, peyorativamente, se refiere a buena parte de las esperanzas de un pueblo sobre educación, paz. Ya puso por delante los valores que creemos que el Chile rechazó. No claudicaré, no claudicaré porque he visto comunas como Los Espejos, Puente Alto, la pintana que nos dieron casi un tercer lugar, donde obtuvimos 16% de los votos. No claudicaré por ustedes, por este pueblo que creyó en una fuerza confiable de cambio. No claudicaré en esta lucha desde el corazón. No claudicaré porque creo que la hora es grave, la hora es grande. Y ahora, diputado, usted debe unirnos. Usted tiene el peso. La intransigencia no sirve. A la extrema derecha, en general, no se le gana con la extrema izquierda. En general, la extrema derecha siempre gana cuando hay extrema izquierda. Yo le invito, diputado, a demostrar que puede dar gobernabilidad. Lo felicito sinceramente, el pueblo lo eligió a usted. Esta elección no era para nosotros, pero le dimos ideas, pusimos temas. Pusimos la propuesta de una renta básica para las mujeres, de un postnatal de 12 meses, de un bono por niño nacido. Esas ideas tienen que hacer su camino, encabezado por usted, diputado Boric. Nosotros llamamos hoy a la máxima unidad de los hombres y mujeres de bien. Chile es un gran país que ha dado dos señales. En un 80% de una nueva constitución, y hoy le ha dado a la extrema derecha la primera opción. Nada es imposible, solo depende de usted, diputado. Una, una, una a la oposición. Y con el corazón, quiero pedirle a los chilenos y chilenas, que en esta segunda vuelta, en esta casa, seguiremos en la batalla, trabajando por la unidad. Evidentemente, le he pedido a los dirigentes del Partido Progresista que participen de la coalición más amplia para ponerle un dique al retroceso. Un dique a las ideas de la extrema derecha. Y yo no aflojaré, perseveraré, y le quiero pedir solo una cosa al pueblo de Chile hoy. Aunque subimos nuestra votación, que veníamos desde el subterráneo, veníamos desde la infamia, desde la manipulación de algunos que nos invisibilizaron, que nos pronosticaron un 2%. Aunque intentaron invisibilizarnos, acá estamos con nuestras ideas. Nuestro corazón es para ustedes, pero quiero pedirle al pueblo de Chile como aquí dos niños, que tienen hambre de participar. Millones de niños que están mirando el futuro, yo les quiero pedir a los adultos una consigna en la segunda vuelta. Nuestra democracia hoy día fue triste, la participación fue baja. Termino acá porque me comprometí a ser breve para que el diputado dé su discurso y vuelva a felicitar al diputado. A usted lo felicito y ya sabe la tarea que desde esta casa le encomendamos, que usted una, no divida, no sea intransigente. Federe, construya. Es mi invitación. Como fuerza confiable de cambio, pueblo de Chile, gente de Chile, tres palabras, tres palabras. Voten, 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 voten. Buenas noches, adelante Chile, somos un gran país. Adelante y venceremos las fuerzas del progresismo con la gran oposición. Buenas noches y a votar en segunda vuelta. Besos y abrazos, serenos y firmes, el cambio posible. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.